La Asamblea General de la Asociación Uruguaya de Fútbol aprobó la extensión del contrato de televisión del fútbol local con la empresa Tenfield hasta el año 2025. Por este nuevo acuerdo, la empresa pagará al fútbol profesional la suma de 57.750.000 pesos por año. Se aprobó la propuesta presentada por la empresa Tenfield, y bueno, es decir, es la voluntad de la Asamblea y de los clubes. Nosotros, por supuesto, nos debemos a los clubes y tenemos que trasladar, lógicamente, la propuesta de la empresa y la voluntad fue la Asamblea. Lo que pasa es que es un aumento económico, es un incremento económico, se podrá discutir si está bien o si está mal, o si el plazo es muy largo, pero por lo tanto, es decir, es algo natural que en un cuerpo donde hay diferentes realidades y diferentes voluntades también haya diferencia. Y en definitiva, primó la voluntad de la mayoría, de acuerdo a los estatutos y reglamentos de la AUF, es lo que corresponde, y en consecuencia se ha cumplido con el estatuto y reglamento. Nacho, la oferta de Tenfield habla de 57.750.000 pesos por año para el fútbol profesional, para 31 instituciones. ¿Cómo se distribuye ese dinero entre los dos grandes, los 14 clubes de primera división y los clubes de la B? Mirá, de los 57.750.000 pesos que acabas de mencionar, 42.000.000 de pesos corresponden a las 14 instituciones de primera división que no son peor y nacional, 5.250.000 para cada uno de estos dos equipos, y finalmente 5.250.000 para las 15 instituciones de la B. ¿No es cierto? Esto es el contrato extra por año por la distribución de equipos que te mencioné. Por la extensión del contrato hasta el año 2025. Exactamente, esto complementa los otros contratos que estaban firmados con anterioridad. ¿Esto se paga a partir de cuándo? Esto se paga a partir del 1 de julio del 2015. ¿Es retroactivo entonces? Es retroactivo el 1 de julio. Así que cada grande recibe por año 5.250.000 pesos de la empresa. ¿Extras? Extras. Cada año.